Con el material, en los inicios, cuando era realmente tan dificultoso, los profesionales se pusieron a fabricar o a adaptar material por sí mismos, algo que en un principio incluso se les permitió porque se vio de qué manera, incluso era un estímulo, se sentían, eran un poco, o sentirse colaborando los profesionales ante la dificultad que todo el sistema sanitario, el de Aragón, el de toda España y el de todos los países, tenía de dificultades con los equipos de protección.